La Unión Europea va a suspender el acuerdo porque hay cuatro países que están negándose a que ese acuerdo se renueve. Suecia, Holanda, Irlanda y Lituania oficialmente se han negado y para que ese acuerdo se renueve se necesita unanimidad y por tanto hay que renegociar y por tanto eso es lo que está pidiendo la Unión Patriótica de Cuba y los promotores de Cuba decide que se incluya a la oposición en esa negociación para que se le exija a los dictadores el respeto a los derechos humanos, el cese de la represión, la libertad para todos los presos políticos y el respeto al derecho del pueblo cubano a decidir un cambio de sistema en las urnas con supervisión internacional, con campaña en la televisión nacional, con presencia. Vaya, es una presión, es el momento de hacer la presión para sacarlos señores, toda esa negociación lo que hace es sacarlos y cuando ya llegamos al momento del plebiscito, cuando ya llegamos al momento de preguntarle a los cubanos después de una campaña, después en televisión, en radio, después de los presos políticos en las calles, es porque ya se han ido los castros, es que la gente no entiende eso, es porque los castros ya no están, es porque el Partido Comunista habrá perdido y el pueblo cubano es el que tiene que dar el mandato, como decía Rosa María Payá en la ermita de la caridad, es el que tiene que dar el mandato del cambio de sistema, no es un opositor, no soy yo, no somos nosotros, no es una persona, un partido, es el pueblo cubano, los ciudadanos cubanos en la surna. Quiero que vean este video de Rosa María Payá, para no decirlo yo, que estuvo maravilloso. El lunes, gente de la Unión Europea se va a reunir con esos dictadores, van a ir a hablar con ellos excluyendo a todo el pueblo cubano, no solamente a la oposición, excluyendo a toda la ciudadanía cubana. A ellos hay que decirles que si quieren hablar con los dictadores no pueden dejar afuera al pueblo, y que si quieren hablar con los dictadores que digan ya cuáles son los cambios que tiene que haber en Cuba para que ese diálogo se dé. Y esos cambios no hay que inventárselos, esos cambios son los derechos para los cubanos, incluido, incluido, como dice la convocatoria de Un Paco y Cuba Decide, el derecho a cambiar el sistema político, ese que fracasó, fracasó hace 60 años y nos lleva viviendo en el fracaso por 6 décadas al pueblo cubano. Nosotros no lo inventamos, nosotros no lo queremos, nosotros no lo escogimos, nosotros lo vamos a cambiar. Y eso lo tiene que tener claro también la Unión Europea. Tiene que tener claro que el derecho que nosotros queremos es el derecho a cambiar ese sistema. ¿Cambiarlo cómo? Con nuestro voto. Lo que no ha pasado en más de 70 años en Cuba. con nuestro voto, con nuestra voz, con nuestra participación. No porque lo dice uno, no porque lo dice un partido, no porque lo digo yo, no porque lo dice una persona ni porque lo dice la oposición, porque lo dice el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene que decretar el cambio y lo va a hacer en las urnas. Y eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que estamos hoy, eso es lo que estamos aquí. ¡Bravo! 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 Y esos aplausos son para los cubanos que están arriesgando su vida ahora mismo. ¡Viva! ¡Así mismo! ¡Así mismo! Exactamente, bravo. Bravo por Rosa María Payá, bravo por la Unión Patriótica de Cuba, bravo por todos los promotores de Cuba Decide, por todos los influencers, todos los artistas, todos los activistas que en Cuba y fuera de Cuba salieron a las calles. Bravo por todos esos cubanos que este fin de semana levantamos nuestra voz. Y vamos a continuar presionando. Hay que seguir a Félix Llerena en Twitter y hay que seguir a Cristian Crespo en Twitter, que son los muchachos, los influencers que llevan la avanzada de la reclamación a la Unión Europea y la denuncia ante la Unión Europea son influencers muy importantes en Twitter. Así que, por favor, síganlos en Twitter, también en Facebook e Instagram. Hacen un gran trabajo. En Instagram tenemos que apretar el pie porque estamos un poco cojos ahí todavía. Sigan en Instagram a Cuba Decide, sigan en Instagram a Cristian Crespo, a Félix Llerena, a Nolema, a La Mente del Valiente, que es un programa nuevo que sacó a Nolema, que me encanta, tiene unos tips maravillosos para activistas y para la vida en general. Se los recomiendo a todos. Está en su canal de YouTube, Ana Olema. En fin, mi gente bella, nosotros tenemos que ser mejores. Nosotros tenemos que, sobre todo, informar la verdad y la realidad y no poner un titular que parece que estamos derrotados cuando todavía estamos en pleno campo de batalla y esta es una batalla que podemos ganar. Ellos están en opción cero y nosotros estamos en una posición de fuerza porque tenemos la verdad en la mano y a los países de la Unión Europea listos para actuar en favor de los derechos humanos y de la libertad. Mogherini va de salida. Viene otro señor. Y hay muchos países en la Unión Europea que están, muchos partidos, que están dispuestos a dar la batalla. Si nosotros se los pedimos, tenemos que escribir, por favor, entren a cubadecide.org, busquen cubadecide en Facebook, en Twitter, en Instagram para que vean todas las cosas que se puede hacer, las cartas que se pueden enviar. Pónganse en contacto con el equipo de cubadecide en las páginas para que los orienten de qué pueden hacer para ayudarnos a hacer esa negociación en la Unión Europea para sacar a los castros y al Partido Comunista y al puesto a dedo de una vez y por todas.